BABY BAIRA BABY BAIRA Cada vez giraron, sucio y apasionado Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, hagas tu destino Vives del amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel puro de tus labios que era mío El licor que veo abre mis heridas Emborracha hay más que quiero todavía Ay, ¿dónde, dónde estás, gintano mío? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te gusta en todas partes Pero qué será de ti, ya nadie sabe Cielos tus labios, tú melo a tu cuerpo Tan lleno de amor, te vi bailando Otras te besaban, otras te abrazaban Te verás a mí, a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel puro de tus labios que era mío El licor que bebo abre mis heridas En borracha hay más que quiero todo día Ay, ¿dónde, dónde, dónde estás, gintano mío? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero qué será de ti, ya nadie sabe Y cada vez quitado, dulce y apasionado Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Si ves el amor Robas cariño Cada vez quitado, dulce y apasionado Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino